Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Sandra Jarufe, Chef Pastelera y hoy, en esta segunda temporada, ya saben, les voy a enseñar a preparar enrollado de chirimoya, que es un postre veraniego y que me han pedido un montón. Apunten todo, ya saben, y empezamos. Bien chicos, arrancamos, como siempre les digo, con lo que le va al horno, ya. Primero vamos a hacer, entonces, el bizcocho, ¿no? El bizcochito, que es como un piononito. Ya saben, en la primera temporada les enseñé a hacer el pionono y ahí lo vimos paso a paso. Así que si les queda alguna duda de esta parte, corran a mi video de pionono y ahí lo van a ver así, tiqui, 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 todo perfectito. Entonces, lo que tenemos que hacer, como lo hicimos la temporada pasada, es un merengue francés. O sea, tengo acá seis claras, ya, vayan anotando. Tengo seis claras que las voy a batir a punto nieve. Cuando la clara está blanca, dobló volumen, tiene cuerpo, ¿ok? Y cuando está así, le agrego 96 gramos de azúcar. Acá hay 90, bueno, vamos a decir 95 gramos de azúcar, ya, para no complicarnos. Entonces, eso por un lado voy a ir avanzando por acá. Y por el otro lado, tengo seis yemitas, que las voy a hacer aquí para que lo puedan ver, ya. Si solo tienen una batidora, hagan primero las yemas, las reservan y luego hacen las claras, ya. Y estas seis yemitas les voy a poner también 95 gramos de azúcar y voy a empezar a blanquear. Entonces, blanqueo aquí, merengue aquí, punto nieve, azúcar y luego vamos a ir mezclando los dos hasta formar el bizcocho y formamos el peor no. Ya, voy avanzando con esto. Miren, entonces por aquí ya hicimos el blanqueado, ya saben. Vamos a dejar esto por un costadito. Y por acá tengo mi merengue, ya, mis claras batidas, ya con el azúcar. Entonces, lo que tengo que hacer ahora, chicos, para no perder el aire, es mezclar estos dos, pero lo que voy a utilizar es un batidor. De esta forma mantengo el aire, ¿ok? Este es un truquito que ya les enseñé también en otros videos y luego le vamos a agregar la harina cernida. Lo hacemos juntos. Vamos a quitar acá estas claritas. Tengan todo listo. Yo voy a ir prendiendo el horno. Vamos prendiendo el horno. Ahí está. Ximena me va a ayudar con eso. ¿Por qué? Porque si yo esto... Mira, voy a agregar las claras por partes, ¿ya? Si yo esto está listo, como tiene tanto aire y mi horno no está prendido, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a... Se nos va a bajar, pues. Entonces, luego me pasa, ¿no? Que me escriben y me dicen, ¿por qué no lo pude enrollar? Se me rompió. Claro. Uno es que se te baja la mezcla y la otra es que lo cocinan mucho, ¿ya? Entonces, tener cuidado con esto. Entonces, fíjense, vamos agregando por acá las claras. Cuando agrego las claritas, ¿ya? Voy a hacer el movimiento envolvente, igual con el batidor. Ojo, igual hacemos movimiento envolvente, ¿ya? Fíjense, ven ahí. Envolvemos la mezcla para que no se nos caiga. Sin terminar de juntar todo, porque luego lo voy a seguir mezclando, agrego la harina. Acá de harina tengo igual, 95 gramos y le agrego cernidita, ¿ya? En dos partes, por si acaso, porque después podría ser mucho. Y seguimos dándole vueltas por acá. Una vez que termine con la harina, lo voy a poner en mi placa. Mi placa mide 30 por 40, ¿ya? Y al horno. Y les enseño cómo estirar también, ¿ya? Ahorita lo vamos a estirar. Bien, chicos, miren cómo quedó esto. Miren. No se cae. Si se les cae, ya es porque lo movieron mucho, porque no batieron lo suficiente las claras y las yemas. Miren, miren qué rico. Ya, como les decía, esta placa mide 30 por 40. A veces me preguntan, ¿dónde conseguiste tu placa 30 por 40? Yo la mandé a hacer. Así que si es que tienes otra placa, haz la receta, puedes bajarle de repente un huevito, ¿no? Y ya lo manejan según sus tamaños, pues. Vamos a estirar por acá. Tengo papel manteca en la base. Solamente le he puesto papel manteca en la base. Voy a estirar primero con la espátula. Y luego vamos a coger una espátula de codo. Que la tengo por acá. Y vamos. Primero esquinas. ¿Ya? Esto es muy importante, ¿ah? Primero esquinas. Llego a todas las esquinas, así. Cuarta, tercera esquina. Y cuarta esquina. Y luego vamos a ir de lado a lado, fíjense. ¿Ya? De lado a lado. De lado a lado. ¿Ven? Para hacerlo parejito. ¿Ok? Si mi esquina está muy delgada, ¿qué me va a pasar? Que luego se me va a romper, pues. Entonces hay que tener cuidado. Siempre primero las esquinas. Al final, pasamos por el medio. Y una vez que lo tenemos así, horno. 170 grados, 20 minutos. Cuando esté listo, hacemos el relleno y ya está. Terminamos el pionón. Bien, chicos, mientras que el bizcocho esté en el horno y estamos sacando las pepas de la chirimoya, que le he comprado fresquita, súper madura, que está buenaza. Voy a empezar a hacer un caramelito. ¿Ya? Ojo, pueden cambiar la fruta. ¿Ya? Si no tienen chirimoya, pueden hacer otra fruta, la fruta que más les guste. Lo que ustedes quieran. Puede ser durazno, mango. ¿Ya? Entonces tengo una ollita y voy a poner azúcar. Voy a hacer un caramelo. Ya voy a hacer un caramelito. Aquí. ¿Para qué? Para ponerle encima. Esto es opcional. Si quieren, simplemente le ponen azúcar en polvo, manjar. Ya luego la decoración la pueden ver cada uno, ¿no? Pero yo que voy a hacer un caramelito, lo vamos a poner sobre el silpat para que enfríe, para que tenga un caramelo duro. Y luego lo vamos a poner encima del enrollado para que tenga ese saborcito a caramelo que es tan rico. También lo pueden poner adentro, ¿no? Pero yo lo voy a poner encima. Así que acá ya les voy a ir enseñando de cerca cómo se va haciendo este caramelito. Se va derritiendo un poco de azúcar, le pongo un poco más y así. Ya, cuidando que no se queme. Acuérdense que esto quema súper fuerte, así que háganlo con cuidado. Una vez listo, se los enseño. Miren chicos, ya está listo nuestro caramelito. Esto, como les digo, es opcional. Ya, 400 gramos de azúcar que lo hemos agregado de a pocos. Agregas un poquito, que se haga, se derrite, agregas otro poquito. Que no se pase de cocción porque si no se pone amargo el caramelo, ¿ya? Un silpat para que enfríe. No tengo silpat en casa. Ok, una superficie, que no sea de madera, por favor. Le pueden poner un poquito de aceite, por ejemplo, acá. Si yo lo pusiera aquí, aceitito y encima le agrego el caramelo. Eso va a evitar que se pegue, ¿ya? Es una forma también de poder hacerlo. Entonces, esto lo voy a enfriar. Solamente quiero que enfríe, lo voy a dejar un costadito. Y mientras que esto enfría, empezamos a armar nuestro enrollado. Bien, chicos, miren, ya salió esto. Lo sacamos. Antes de rellenar este bizcochito, este piononito, o enrollado, tenemos que esperar que enfríe, ¿ya? En este caso, sí, bien, bien frío, porque le voy a agregar crema. Si yo le agrego la crema con esto caliente, se va a derretir, ¿no? Entonces, ahí está. Sacamos. Con mucho cuidadito, sacamos el papel de arriba. Fíjense. ¿Ya? Y esperamos que enfríe. Mientras que esto enfría, lo voy a dejar un costadito, no es que lo voy a meter a la refri. Vamos a dejar por acá. Mientras que esto enfría, voy a empezar a hacer la crema. Aquí. La crema chantilly que le voy a poner. Ya tengo mi chirimoyita que tengo 500 gramos, ¿no es cierto? 500 gramos. Manjar, que ahora lo vamos a suavizar con un poquito de leche. 500 gramos para relleno y para forrado. Y la crema que tengo 400 gramos, que la vamos a batir. La pongo por aquí. Acuérdense, fría, ya les dije. Un poco de azúcar, le voy a poner acá. Y truquito, truquito, es ponerle una cucharadita de leche en polvo a la crema para que no se nos corte. Así se nos estabiliza la crema. ¿Ya? Entonces le agrego el azúcar, vamos a llevar los puntos chantilly y luego armamos nuestro enrollado. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, rellenamos, chicos. Tengo mi bizcochito que está frío. ¿Ya? Recuerden que tiene que estar frío. Esto lo pueden rellenar como ustedes quieran, pero yo le voy a poner manjar. Acá tengo, ya les dije, ¿no? 500 gramos de manjar. Le voy a poner un poco adentro del pironito. ¿Con qué lo estiro ahora? Ya con esto. ¿Ven? Lo he suavizado, he suavizado el manjar con un poco de leche, ¿ya? Para que me permita hacer esto sin malograr el bizcocho. Acuérdense que el bizcocho es súper suavecito, entonces si yo le pongo algo que me va a jalar un poco muy duro y lo voy a jalar, ya pues vamos a tener problemas, ¿no? Entonces ahí, estiramos bien. Miren, ese es un truquete que también me encanta. Y encima de esto le voy a poner la crema y le voy a poner la chirimoya, ¿ya? Pueden mezclar si quieren la crema con la chirimoya, ¿no? Y ponerla toda junta, pero yo prefiero separado porque la chirimoya como bota agua por ahí que me baja un poco la crema. Ya, entonces vamos a poner la crema acá. La podemos poner en dos partes. Esta es mi crema chantilly. Pueden utilizar la crema vegetal también, ¿ah? La crema vegetal. Esta es la crema de leche animal, ¿no? Entonces, con esta crema sí no voy a llegar tan al borde porque luego si no se me puede chorrear todo. ¡Qué rico! La crema chantilly de verdad hasta huele buenazo. Oye, me encanta. Bueno, ya. Ahí vamos estirando. Encima de esto, miren esta delicia. Luego que terminamos de hacer este enrollado, chicos, lo llevamos a la refri, ¿ya? Miren esta delicia. No se olviden de su leche en polvo en la chantilly. Eso les va a ayudar un montón a que mantenga, que sea más estable. Entonces, le vamos a poner por acá la chirichiri. Qué rico, ¿no? Como chirimoya hace años. Ahí está. La chirimoya también es dulce, así que no endulzamos mucho la crema. De crema, ya saben, he puesto 400 gramos y 40 de azúcar nada más. Es una crema chantilly ligera. Ya, ahí estiramos. Chirimoya, 500 gramos. Han sido dos chirimoyas, ¿no, Jimena? Dos chirimoyitas, bien maduras para que tenga sabor. Los postres de fruta van a depender 80% de la fruta, pues, por no decir más, ¿ah? Si la fruta está verde, bueno, no va a estar rico, ¿no? Muy bien, ya está. Lleno de chirimoyita por todos lados. Y encima, un poquito más de crema que me quedó por acá. Con esto ya estamos. Estiro bien y vamos a empezar a estirar, ¿ya? Esto no va a ser como un pionono, va a ser un poquito más, este, como les digo, más... Difícil. Pero, igual, cojan su papel. Acá yo le he puesto un poligrasa, chicos. Y vamos a darle vueltita a la primera. Acuérdense que la primera vuelta es súper importante apretarla bien. ¿Ya? Apretamos bien. Y luego vamos a ir ahí. Si se les pega, no se preocupen, lo van sacando. Vamos a ir ahí. Apretamos, apretamos. Y luego, volteamos todo. Y ya está, ¿ya? Son como dos vueltas. Uno y luego todo. Esto, obviamente, tiene que tomar cuerpo, ¿no? Entonces lo voy a dejar enfriando. Y una vez que enfríe, un rato que cuaje bien, lo sacamos y le ponemos el caramelo encima. Y listo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.